Que onda mis brothers, mis brothers, mis hermanos, carnales, mis panas Bienvenidos sean ustedes a un nuevo video Bueno mis brothers, mis carnales, como ya lo vieron en el titulo del video de hoy Que le vamos a hacer a Cruzito en este video, le vamos a reparar su fascia, sus parachoques Porque si, la rompí, la rompí, le puse toda su mandarina Pero los pongo rápido en contexto, fuimos a hacer unas compras al super Salimos del super, vamos a Cruz, metemos las cosas, nos subimos En eso me echo de reversa, y al momento de echarme de reversa Escuchamos un crujir, un crujir así de, oh rayos, de fucking, ya pegué Bueno, en eso me bajo, para ver que onda, a que le había pegado O de la parte de atrás, no veo absolutamente nada Me paso a la parte de enfrente, y ahí es donde, oh sorpresa Así en efecto, vi a Cruzito mutilado, le volé toda la fascia Porque me atoré con estas madres que tienen los cajones Que son como unos topecitos negros Y pues si, nunca me percaté, se atoró ahí la fascia Y pues al momento de hacerme de para atrás Pues le reventé todo a su madre Y pues bueno, es lo que vamos a hacer en el video de hoy Hablo un paréntesis rápido, vamos a ir con la pandemia La verdad, cuídense, cuídense mis hermanos Protéjanse, cubrebocas, gafas, gel, cada rato Pues vamos a ver como nos queda mis hermanos Y pues vamos a ver como nos queda mis hermanos Y pues vamos a ver como nos queda mis hermanos Y pues vamos a ver como nos queda mis hermanos Y pues vamos a ver como nos queda mis hermanos Y pues vamos a ver como nos queda mis hermanos Mis hermanos, pues bueno, ya se instaló Ya quedó Me agradó realmente, se ve muy firme Y pues bueno, vamos a ver como nos queda El tremendo fake no lo grabé al momento de estarlo instalando Pero bueno, me agradó Vamos a ver como te quedo Y pues eso fue todo por el video de hoy Recuerden mis hermanos, quídense, protéjanse Porque esto del COVID, si de plano no perdona Espero les haya gustado Y bye bye